Ira en Bangladesh. Cientos de miles de personas salieron a las calles este viernes indignados por la muerte de casi 300 personas hace dos días en el derrumbe de un edificio de ocho pisos, construido ilegalmente. La policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos contra la multitud encolerizada de empleados del sector textil. Los obreros atacaron fábricas, volcaron coches y quemaron neumáticos a lo largo de su recorrido. La peor catástrofe en la historia industrial del país reactivó la polémica sobre las condiciones laborales en la industria textil de Bangladesh, un país muy pobre del sur de Asia que abastece a importantes marcas de ropa occidentales. El edificio Rana Plaza albergaba cinco talleres de confección donde trabajaban unas 3.000 personas. Este viernes, dos días después del accidente, los socorristas extrajeron a 45 personas con vida. Cientos de voluntarios colaboran con los equipos de rescate que trabajan día y noche en la desesperada búsqueda de sobrevivientes.